Atención Córdoba y todo Argentina Este viernes 22 Iniciamos los carnavales 2019 Con el super mega evento En los ambientes del complejo ADB Córdoba capital Avenida Vélez Árfil 5600 Llegantes del corazón de Bolivia Cochabamba El artista número uno del Salay Los delfines del amor De la paz Bolivia El número uno de la cumbia villera Los hermanos escadantes Los sigmas Tenemos como invitado La fraternidad Salay Bolivia El ideal Córdoba En la animación más original El Chavo Junto al DJ Cazafantasmas Y DJ Chochi Este viernes 22 En el complejo ADB Córdoba capital Desde las 21 horas Con la garantía de Condori Producciones Original Mike Made in Bolivia No te equivoques Pedir tus entradas Felicidades a Cristina En todo Córdoba Al 351 21 76 840 ¡Los esperamos!